La Víspera de Navidad Era así una vez, un hombre devoto que la víspera de Navidad aún no había comprado todos los regalos para sus familiares y amigos, a los que amaba con todo su corazón. También amaba la Navidad. Había planificado una Navidad perfecta y caminaba feliz por las calles nevadas buscando los regalos ideales para cada uno de sus invitados. Imaginaba la cara que pondrían al abrir sus paquetes y eso le llenaba de alegría. Se sentía afortunado y satisfecho consigo mismo. De repente, al girar la esquina, descubrió a una niña sentada sobre la nieve pidiendo limosna. Su vestido de flores estaba muy sucio y raído. No tenía abrigo y no paraba de tiritar. La pequeña estaba extremadamente delgada y parecía hambrienta. Aquella escena lo sacó de su ensoñación navideña y, profundamente afectado, alzó los ojos al cielo y exclamó, Señor, ¿cómo permites que esta chiquilla esté sola y en la calle en Navidad? ¿Por qué no hacen nada para ayudar a esa niña? Entonces, Dios le contestó, Ya he hecho algo. Te he hecho a ti. Son muchas las ocasiones en las que, a lo largo de nuestra vida, nos vemos superados por lo que ocurre ante nuestros propios ojos y, horrorizados, buscamos la solución en algo o alguien más grande que nosotros, Dios, el gobierno, el director de nuestra empresa o del colegio. Pocas veces pensamos en qué podemos hacer nosotros y menos veces aún lo hacemos. Minimizamos el alcance de nuestras acciones y nos hacemos pequeños. Obviamos que todos podemos hacer algo en nuestro cachito de mundo y que muchos cachitos de mundo cambiados pueden cambiar el mundo entero. Y tú, ¿qué puedes hacer en tu trocito de mundo? En este caso, nos vemos en la de abajo. No solamente por aquí te olamo. La primera vez en tu lado. No solamente por aquí te olamo.